La mejor forma de describir a Masahiro Sakurai, el director de Smash Bros., es compararlo con una caja de sorpresas que no tiene fondo. Cuando uno cree que le encuentra patrones en su forma de actuar o que puede predecirlo, siempre sale con algo inesperado. Ya sea haciendo realidad a personajes que parecían imposibles, comenzar a crear Ultimate ni bien terminó con el DLC de Smash Wii U, o añadir incluso más contenido a un juego que, lo tenía, prácticamente todo. Y después lo hizo otra vez. El segundo Fighters Pass de Smash incluyó 6 peleadores en lugar de 5, lo que supuestamente dejaría al juego con un número final de 89 personajes. Lo que significa más personajes para analizar las reacciones de la comunidad ante ellos. Esta es una continuación de la primera parte en la que hablo de los detalles de los lanzamientos y de los pos lanzamientos de los personajes del primer Fighters Pass y de una planta. Les dejo la primera parte ahí arriba, pero si están acá es porque quieren ver qué pasó con los demás y discutir lo nuevo que nos trajo la E3. Yo soy Smashu y pónganse cómodos para recordar varios de los puntos más altos y bajos en el contenido de Smash durante los últimos 12 meses. Una de los muchos protagonistas con los que cuenta ARS, el juego de pelea que Nintendo sacó en 2017, Min Min, fue revelada como la primera integrante del nuevo pase de DLC el día 22 de junio de 2020 durante un direct dedicado a Smash. Un par de meses después de terminado el primer pase, era cuestión de tiempo hasta que mostraran información o pistas sobre el siguiente, ya que tenían que venderlo, obvio. Las ideas y teorías comenzaron a fluir y el público se preguntaba quién sería el elegido para abrir este pack. En el anterior lanzaron una bomba anunciando a Joker, de una manera inesperadísima. Pero la cosa fue mucho más tranquila de lo esperada, porque se mostró, en marzo, durante un Nintendo Direct Mini, que el siguiente personaje sería alguien de ARMS, así de una, sin tensión o sin previa. No mostraron específicamente a quién, pero dejaron la incógnita en el aire. De entre estos 15 personajes, uno entraría a Smash. Es la primera vez que Smash hace un anuncio así. Normalmente el tráiler comienza sin ningún tipo de pista o de adelanto, a menos que haya habido alguna filtración de por medio. La comunidad se vio sorprendida porque esta era una noticia inusual. Pero muchos también comprendieron que probablemente se debió a que en esas épocas una pandemia global estaba comenzando y no sabíamos el futuro del desarrollo de los juegos aún. Si iban a ser detenidos o si seguirían. Así que el verdadero anuncio tuvo que retrasarse por un par de meses. Naturalmente se armó el debate sobre cuál de los protagonistas sería el afortunado. Algunos de los nombres más populares fueron Springman, Ribbon Girl, Twintel y por supuesto, Min Min. Finalmente, esta última resultó ser la seleccionada como la que ingresaría al juego. Me atrevería a decir que esta es una de las revelaciones más insípidas en la historia de Smash, no solo por la manera poco hype que comentaron de dónde venía el personaje, sino que era de ARMS. Hagamos algo de memoria. El público todavía se sentía algo golpeado por Violet anunciado en enero, y Min Min no se mostró hasta medio año después. Cuando pasa tanto tiempo entre noticia y noticia, el hype se va apagando de a poco. Especialmente si se trata de un personaje que viene de un juego que disfrutó de un éxito correcto en su salida, pero que fue olvidado con bastante velocidad. Nada malo con Min Min, por supuesto. Es más, ella era uno de los favoritos entre los de ARMS y la gente estuvo feliz de su llegada. También trajo uno de mis trailers favoritos y trajo muy buena música. Pero, y esto vi que varias personas estaban de acuerdo, gran parte de la diversión de los anuncios de Smash es ir sin saber nada, tener tus propias especulaciones y enterarte si estás en lo correcto o nada que ver. Las celebraciones solas puteadas tras un reveal son hasta parte del folclore de Smash. Cuando entre tantas posibilidades te las reducen a 15, y de esas unas 4 o 5, sabés qué esperar y no hay sorpresa. Aunque tengo que decir que había un asunto interesante que destacar, y era que había enormes chances de que se rompa uno de dos patrones. La cosa es así, cuando un personaje entra a Smash como una Sith Trophy, un traje Mii o un Spirit, se le suele considerar muertas sus posibilidades de ser un personaje jugable, ya que está representado de otra manera. Es como desconfirmar a un personaje permanentemente. Y ver a un personaje que tanto querías así, causa mucho dolor. Yo esto lo sufrí con Bomberman, no una, no dos, tres veces. ¡Ah! Pero, Springman era un asist trophy, Ribbon Girl, Min Min, Twintail, y Ninjara eran Spirits. ¿Qué significa esto? La gente se emocionó porque si uno de estos personajes entraba, significaría que otros asists o spirits que ya se tachaban como imposibles, aún podían ser parte del DLC. Todavía no se quebrantó la regla de los asist trophies siendo promovidos a jugables en el mismo juego, pero vi a más gente siendo feliz porque se rompió la regla de los spirits, que del propio anuncio de Min Min. Min Min fue lanzada el 29 de junio de 2020, y no ayudó a su fama que se haya vuelto uno de los luchadores más detestados en el mundo competitivo. Incluso en Japón, la tierra donde son mucho más disciplinados con la frustración y usan personajes mucho menos ortodoxos, odian a Min Min porque es una barrera muy difícil de quebrar con casi cualquier luchador. Sus brazos le confieren el mayor rango que jamás existió en Smash y nada le impide estar alejada de tu cara, reboleando Smash Attacks para todos lados. ¡Ay! ¿No olvidemos que su brazo de dragón le permite hacer esto? Su anuncio y lanzamiento causaron gran indiferencia y no fue el empujón que muchos precisaban para comprar el segundo Fighter's Pass. Cuando muchos estaban perdiendo la esperanza con los anuncios de Smash, Steve, el avatar principal de Minecraft, junto con Alex, Zombie y Enderman como skins alternativas, aparecieron una mañana del primero de octubre de 2020 y rompieron absolutamente todo. Literalmente la sorpresa fue tal que durante un par de minutos se cayó Twitter por la cantidad de personas que querían mostrar la alegría, sorpresa o el enojo. A esta altura es lógico que los personajes third party causen más revuelo que los propios personajes de Nintendo porque es el elemento crossover que ofrece Smash en su máxima expresión. Pero Steve fue especial. Primero, porque Minecraft fue un juego que marcó a toda una generación de tanto chicos como adultos. Por más que uno lo quiera negar, Minecraft es legendario. Todos hemos visto por la calle a algún niño con una espada o un pico de diamante. Y es muy raro que alguien no sepa lo que es un Creeper. Segundo, por más que Steve fuese uno de los más solicitados, la gente sentía que ya no había chance debido a la entrada de Banjo y Kazooie, como que ese iba a ser el representante de Microsoft. Había rumores de que él podía ser el personaje elegido y muchos se aferraron fuerte a ese deseo. Un deseo que se vio reflejado en cómo tomó la gente su aparición. Minecraft en Smash fue algo que indudablemente causó una reacción en cadena increíble. Mucha emoción, risas por lo bizarro que es ver un personaje cuadriculado peleando con los demás, y atención no solo de la comunidad de Smash, sino que de internet en general. Steve llegó en el momento en el que la comunidad más lo necesitaba. Probó de que Smash todavía era capaz de dar sorpresas, de que el segundo Fighter's Pass no solo iba a tener a personajes predecibles de Nintendo, y de que a pesar de estar en pandemia, todavía podían haber trailers increíbles y de un calibre masivo. Digo esto porque recuerdo haber visto que el día que anunciaron este direct, respuestas como que ya los anuncios de Smash no les causaban nada, o que les daban lo mismo. Violet y Min Min, más allá de los memes, habían dejado un sabor difícil de repeler en la comunidad. Yo, personalmente, no suelo demostrar demasiada emoción en los anuncios porque estoy más concentrado en mirar los detalles. Pero hasta yo casi me caigo de la silla cuando vi a Mario con los cubitos de Minecraft. Por supuesto, no todo fue alegría para Steve, ya que la gente que le disgustó su inclusión se hizo presente, argumentando de que Minecraft no era digno de Smash, de que era un juego para niños, y que el estilo visual era súper feo y que era nada más que un meme. Steve es un contendiente a ser el personaje con la mecánica más única en Smash, teniendo que mirar materiales que varían según el escenario, fabricar sus armas y creando su espacio a su manera. Destacando su habilidad de poner bloques en el aire y la dinamita, lo que ya desde el día uno fue combustible de memes para la comunidad, imaginándose escenarios en los que volver al escenario era imposible. Tan equivocados no estaban igual, eh. Steve fue lanzado el 13 de octubre de 2020, y una vez que las situaciones graciosas tuvieron su momento para brillar, Steve está demostrando ser una fuerza que no hay que subestimar. Un personaje que campea duro para conseguir sus materiales, pero una vez que obtiene esa espada de diamante, hay que respetarlo. El personaje se está creando la fama de personaje difícil de jugarle, que hay que tenerle paciencia y que la inexperiencia a la hora de enfrentarse a él puede costar mucho más caro que contra otros luchadores, lo que obviamente produce un efecto negativo en la comunidad. Steve es capaz de producir mucho enojo, y si los espectadores van a estar a favor o en contra de él en una pelea, depende muchísimo de si opta por hacer esos combos locos que se ven en Twitter, o jugar a lo seguro. Muy seguro. El personaje que, para bien o para mal, más movió las aguas de Smash en estos últimos meses. Zephiroth La leyenda misma, el ángel de un ala, el temible Zephiroth, villano de Final Fantasy VII, hizo acto de presencia durante los Game Awards el 10 de diciembre de 2020, siendo la segunda vez que un personaje se anunció en este evento. A diferencia de los años anteriores, que Joker fue una sorpresa inesperada en 2018, y que en 2019 hubo guiños pero no hubo... nada, se hizo bien público que un personaje sería revelado aquella noche, y apenas hubo unas horas para procesar quién iba a ser, pero las charlas, como siempre, no faltaron. Por algún motivo, uno de los nombres más prominentes en esta época era Jonesy, el protagonista de Fortnite. No tengo idea de cómo es que este rumor cobró tanta fuerza, pero asumo que fue porque Fortnite estaba pasando por un evento en el que el protagonista viajaba por diferentes dimensiones recolectando personajes conocidos. Eso y que contaron que habría noticias de Fortnite durante esa noche. Si bien a mí me parecía simpático, se imaginarán que muchos no estaban emocionados por este rumor. Pero todo cambió en cuestión de minutos cuando al ni bien empezar los Game Awards lanzaron sin previo aviso el tráiler. Y el griterío fue monumental. Este tráiler es algo muy cercano a la perfección. Mezcla muchos elementos de forma correcta. Un escenario que ya nos era familiar con el atardecer y el galim. Ver a muchos personajes diferentes al mismo tiempo juntos. La tensión y el suspenso de quién iba a ser. Y tras la aparición de Sephiroth, se convierte en un homenaje a Final Fantasy Advent Children. Con los diálogos, referencias y situaciones intactos. Era impensado que de todas las franquicias en Smash, iba a ser Final Fantasy la que tuviera un segundo representante. Porque recordemos que es un milagro de que Cloud haya siquiera regresado a Ultimate por culpa de los sobreprotectores que son en Square Enix. Ni siquiera les habían permitido usar un Spirit de Cloud en el juego. Algo tan simple como pasarles un PNG. ¡Mirá! Yo hago tiki, tiki y ya está. Tan difícil no era. Su inclusión también significó que finalmente agregaron más de dos canciones de Final Fantasy VII, Spirits y un nuevo escenario. Y por si el factor sorpresa no era suficiente, Final Fantasy VII Remake había salido hace relativamente poco, lo que coincidía muy bien con el timing de Sephiroth. Pero este es un juego que ni en pedo sale en otra consola que no sea PlayStation 4 o 5. Así que fue como... ¿What? La comunidad se volvió loca por Sephiroth. Y este creo que es el trailer en el que más divertido es ver las reacciones. Porque podés ver las sonrisas al ver a todos los personajes juntos, la intriga cuando Galim es cortado, y la explosión cuando escuchan las primeras cuatro notas del tema de Sephiroth One Winged Angel. Y además que nos trajo memes de calidad como el... Viejo sabroso. Sephiroth fue lanzado el 17 de diciembre de 2020 por medio del Sephiroth Challenge. Un evento muy simpático de edición limitada en el que, haciendo honor a su estatus como jefe final, tenías que derrotarlo en una pelea uno contra uno. De Sephiroth hay poca info en el competitivo. Salió en plena pandemia en un periodo donde hay una gran inactividad de competidores. Recién hace unos días pudimos tener una prueba de cómo se las arreglan torneos. Pero es un personaje que derrocha clase, y con ese rango y un excelente proyectil para condicionar a los oponentes, junto con su mecánica del ala, que lo vuelve incluso más poderoso, tiene el suficiente potencial para batallar contra los mejores personajes. Estoy muy interesado en saber cómo va a progresar su posición en la tier list y cómo va a evolucionar su gameplay. El cuarto personaje de este pase resultó ser uno doble, con Pyra y Mitra de Xenoblade Chronicles 2 como las nuevas integrantes del roster. Mostradas por primera vez el 17 de febrero de 2021, durante un Nintendo Direct, son el primer personaje en 13 años en tener la habilidad de cambiar de forma en mitad de la pelea. El último había sido Pokémon Trainer en Brawl. Un personaje de Xenoblade 2 parecía garantizado durante los días que se había revelado Ultimate. El público creía que Rex se le uniría a Shulk para representar la saga. Pero, Sakurai comentó que aunque le hubiera encantado que Rex fuera jugable, el roster en Ultimate ya estaba definido. Como compensación, un traje Mii de Rex fue ofrecido como bonus para aquellos que compraran el primer Fighters Pass. Lo que tuvo un efecto contraproducente porque todos los fans del juego se quedaron como un... tan cerca pero tan lejos. Algo es algo, pero estas son las fotos que no quieres ver. Sumado a que Pyra y Mithra también fueron incluidas como Spirits, parecía que Xenoblade 2 había perdido todas las oportunidades de tener a alguien jugable. Pero al final, la historia fue diferente porque los juegos que se pensaban que tendrían newcomers en el juego base, como Arms, Treehouses o Xenoblade 2, solo tuvieron menciones menores. Y en cambio, fueron los tres primeros personajes de Nintendo en los pases DLC. Y si notan un patrón, los provenientes de Nintendo son los que tienen las bienvenidas más ásperas en la comunidad. Pyra y Mithra fueron recibidas con más piedras que aplausos. Por supuesto, los fans de Xenoblade 2 estaban que explotaban de alegría, pero ya sea por ser personajes predecibles, otro más que uso una espada, alguien que le roba el lugar a una mejor elección, o por sus diseños relativamente sugerentes, las chicas causaron una tormenta tirando al lado negativo. Que por cierto, el aspecto de Pyra y Mithra fue un tema de debate en la comunidad por bastantes días. En resumen, en este lado del mundo, el anuncio fue un desastre. Pero en el otro lado, ¡Woo! Xenoblade 2 se agotó de tantas ventas que tuvo en Japón tras el trailer, y es un juego mucho más amado por aquel público, lo que influyó un montón en la decisión de Sakurai en incluir no solo a una, sino que a las dos. Las Aegis fueron lanzadas el 4 de marzo de 2021 con una respuesta, sorprendentemente, positiva y hype. Muchos tenían cero expectativas con las chicas, pero los movimientos simples y al punto, la posibilidad de jugarlas como alguien rápida o potente, y en general un flow de juego que era mucho más dinámico y sin gimmicks raros como los tenían Min Min o Steve, cambió un poco la perspectiva de la gente en ellas. Una de las cosas positivas de que no tengan fe en vos, supongo. Por más que la gente las haya amado potenciales top tier y de entre los mejores combatientes del juego, aún no ha habido eventos grandes como para poder testear sus fuerzas contra otros. Pero de lo poco que yo he visto, sé que eventualmente van a aparecer jugadores que causen desastres con ellas. El protagonista original, después convertido en villano, Kazuya Mishima de Tekken, fue anunciado en la E3 el día 15 de junio de 2021, el mismo día que estoy grabando esto. Luego de una E3 bastante floja en los ojos de muchos, las esperanzas estaban en Nintendo para ver si podía reflotar la situación. Casi nadie le tenía confianza, pero resultó ser una presentación muy muy sólida. Y esta comenzó con el trailer de Kazuya. Una gran sorpresa debo agregar, porque no era una de las selecciones super populares que todos podían predecir, ni tampoco uno que era super solicitado. No estaba en el grupo de los esperables, ya que se asumía que si alguien de Tekken entraba, iba a ser Heihachi. Pero, otra vez, Sakurai haciendo de las suyas y tomándonos por sorpresa. Las reacciones de la comunidad han sido de los más... variadas. Hubo muchos que ni siquiera consideraban que era posible. Y yo incluido, porque por segunda vez consecutiva habían representado a Tekken con un traje Mii en Smash. Yo pensé que Tekken ya no tenía chance. Como con Sephiroth, gente con aura de... No sabía que quería esto, pero estoy feliz de que lo tengo. Aparecieron, probablemente procesando lo impensado que era esto hace unas horas. Y no puede faltar... La furia de los que deseaban otros personajes y no conocían a Kazuya ni en figuritas. Como dije antes, todo esto es parte también del folclore de Smash. Personalmente, un amigo es un gran fan de Tekken. Además de que soy un entusiasta espectador y que he jugado bastante con él. Por lo que a mí, me pone muy feliz de verlo acá. Y se siente súper orgánico y súper natural. En conclusión, la gente lo ha tomado como una importante inclusión porque le rinde homenaje a los juegos de pelea y en general, se nota un ambiente de alegría, de hype y de muchos, muchos memes. Parece ser que va a traer consigo otro estilo de juegos basado en impulsos específicos, al igual que Ryu, Ken y Terry. Y se va a basar en combos terrestres y de jugar a reacción. Dentro de muy poco tiempo, se van a saber muchos más detalles tras la presentación de Sakurai. Mientras tanto, lo que sí se armó en la comunidad es un debate para ver si llamar a Kazuya un Shoto o no. Es decir, la forma en la que la comunidad se suele referir a los personajes que vienen de juegos de pelea. Se les llamaba así a Ryu y Ken porque eran Echo Fighters. Después se incorporó Terry, que también tenía la habilidad de darse vuelta solo. Y parece ser que Kazuya va a ser el cuarto personaje que puede hacer esto. Pero la controversia comenzó porque técnicamente el término Shoto no le corresponde a Kazuya, pero la comunidad de Smash lo quiere utilizar para referirse a los cuatro personajes de juegos de pelea. Así que la discusión continúa hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que va a pasar? La verdad es que ni yo lo sé. Kazuya va a ser recordado como la bomba que inició una de las mejores E3 en mucho tiempo de Nintendo y como el último personaje antes de iniciar la tormenta de nervios por el personaje final. Que hablando de personaje final, estamos a un solo luchador de terminar este pase y de llegar al posible final del contenido nuevo de Smash Ultimate. Queda muy poco, gente. Así que les pregunto, ¿qué opinan de este pase hasta el momento y quién desean que sea el personaje final? Háganmelo saber ahí abajo. Leo todos sus comentarios. Personalmente, deseo a Phoenix Wright. Por mi parte, esperen un video dentro de unos meses tras el lanzamiento del personaje final con los pensamientos finales sobre el DLC en este juego. No olviden dejar un like para apoyar a que este canal crezca y seguirme en Twitter para estar en contacto. Gracias por ver, nos vemos en otra y acá se despide, Smashu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!